hola voy a hacer el unboxing sacar de la caja bueno a una unidad de drobo de la segunda generación la que tiene firewall que me he comprado bueno pues hace nada ya he abierto la caja para no tener que pelear en directo con las herramientas correspondientes y pues si queréis vamos viendo lo que trae lo que trae se le da la vuelta a la caja es una caja con el interior negro bastante cuidado y una primera cajita en la que te pone pues bienvenido al mundo de drobo ahí debajo está la unidad metido en una bolsa negra todo el interior es negro por eso no se verá demasiado bien ahora la sacaré pero antes vamos a ver qué es lo que viene en esta cajita en esta caja lo primero que viene es explicado muy claramente cómo se maneja el drobo le metes discos conéctalo con un cable y ya puedes empezar a trabajar viene el manual y el cd el drobo en el que viene el drobo dashboard que es el programa con el que se puede controlar desde windows o desde mac hay por ahí un robot dashboard para linux pero la verdad es que en suce no ha sido capaz de echarla andar tiene una fuente de alimentación lógicamente su cable de conexión a corriente y además del cable típico usb de conexión a datos se ha marcado el detalle de que ya que es la versión firewire poner un cable firewire para poderlo conectar al puerto firewire 800 pues de mi macbook pro o en este caso donde va a estar conectado el robo va a ser a mi nuevo mac g5 nuevo viejo porque es una máquina pues del año 93 comprada de segunda mano pero bueno es una maravilla entonces además de esto tiene lógicamente lo que es la unidad para sacar la unidad vamos a intentarlo con una mano y que no se produzcan desgracias pero que no voy a tener que dejar la cámara en el tripo bien ya puedo seguir ahora que solucionado el problema técnico de sacar el robo de la caja siempre pasa lo mismo lo voy a tumbar ya que estoy trabajando solo con una mano y voy a quitar un primer protector vamos a quitar el segundo y el robo se abre esta bolsa y queda al descubierto vamos a sacarlo esto es la parte trasera del robo se ve perfectamente el ventilador y los conectores dos firewire y un usb además de la alimentación y bueno la llave que existe de protección vamos a quitarle ya este plástico que es la protección para que no se raye y vamos a terminar de sacar el robo de su bolsa aquí se ve ya el frontal del robo por tal que también trae una pegatina de protección asaltado porque es magnético pero lo terminaremos de sacar y se puede ver ya el interior del robo esto es un pequeño cartoncito con instrucciones y aquí se ven las cuatro bahías de los cuatro discos que emite el robo lo único que hay que hacer ahora es ir cogiendo discos pulsando aquí e insertándolos que es lo que voy a hacer en cuanto monte a esta belleza en su sitio ¡Gracias!